¿Qué onda Sur Cremas? ¿Cómo están? Por fin despertó la bestia, despertó Nico Castillo y metió dos goles. ¿Ganamos? Ganamos contra Lobo, sí, pero ganamos. Se viene la fase final de la Copa MX. Si te quieres enterar de todas las noticias alrededor del Club América, toda la información que sale día con día desde Coapa, no olvides descargar OneFootball, la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Ahí te darán el minuto a minuto de todos los partidos y todas las noticias al momento. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que la descargues. Despertó la bestia, despertó Nicolás Castillo. El chileno marcó dos goles. ¿Qué clase de goles marcó en el Estadio Azteca contra Lobos? Sí, un rival a modo, un rival en el cual se podían considerar los tres puntos a nuestro favor. Un rival que no ofreció ninguna resistencia y que todo se fue acomodando para que Henry Martín y Nicolás Castillo metieran goles. Sí, Henry Martín también metió un gol, un gol de cabeza que hace que levante la mano y diga yo estoy aquí, puedo meter más goles que otros jugadores que no han rendido lo que deberían durante el torneo. 3 a 0 el marcador final, tres puntos importantísimos que nos vuelven a subir en la tabla. Cuando casi llegamos a la mitad del torneo hay que recordar que tenemos un partido menos y que se jugará la próxima semana. El primer tiempo a excepción del gol de Henry, completamente aburrido. Muchas jugadas intrascendentes, muchos pases a ningún lado, pérdidas del balón constantes. Renato no está centrando de una buena forma, no está concretando esos pases. Esos pases que hace dos años metía a la olla y que eran contundentes. Ahora los pases vienen a cualquier parte, no se acercan ni por mucho a la zona del punto penal. Entonces si no hay un pase que llegue al centro del área, que pueda ser rematado, pues es difícil. El que sí metió un centro para el gol de Henry fue Jorge Sánchez. Un gran centro, ubicó muy bien al jugador, se lo puso casi con la mano y Henry nada más la tuvo que peinar. Faltan muchas cosas todavía por mejorar en el equipo. La defensa está un poco titubeante, aún está fallando un poco. Hay que pulir muchas cosas, hay que recuperar a lesionados. Ybargüen, Oribe, Jeremy, que no se sabe si va a regresar en algún momento porque se lesiona, se recupera y se vuelve a lesionar. Entonces es difícil poder contar con el francés. Mateus ya entrenó con el equipo, entonces poco a poco vamos a ir a recuperar todos esos jugadores. Se viene la Copa, se viene la fase final de la Copa MX. Nos toca jugar los octavos de final contra el Pachuca. En la cancha del Estadio Azteca, afortunadamente empieza el mata-mata en nuestra casa. Esta es una ventaja porque también si jugamos los cuartos de final con el rival que sea, porque podría llegar a darse un clásico, jugaríamos en el Estadio Azteca. Paso a pasito, hay que ir paso a pasito en este torneo. Nos toca Pachuca, un equipo inconsistente que de repente juega bien, de repente juega mal. Hay que ver cómo se presenta Pachuca, pero de todas formas hay que ganar este partido. Esta es una asignatura pendiente que tiene el club en los últimos años, la Copa MX. Y creo que se redondearía todo con el campeonato que acabamos de ganar y ganar la Copa MX. Sería contundente, sería dar un golpe en la mesa. Paso a pasito, hay que ir a apoyar al equipo, hay que estar ahí. Porque si se quiere ganar este torneo, se tiene que estar ahí. Nos falta un partido en la liga. Tenemos esperanzas de poder ascender más en el torneo. Empezamos a recuperar este pequeño bache que pasó el equipo. Y se puede pelear todavía por muchas cosas más en la liga. Así que no se despeguen del canal, amigos. Si les gustó el video, denle like. Y como siempre les digo, suscríbanse. Denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todo lo que subimos en el canal. Y así estén al tanto de todo lo que subimos. No se despeguen, nos vemos en la cancha. Y vamos los cremas la puta madre que ganamos la Copa. Somos Sevilla, democracia de la nación, un regazón. ¡Muy bien! Vaya donde vaya, no estaré. Te seguiré con ancho, rojo y proxigado de pasión. ¡Por qué! ¡El campeón!